Sessi en el país Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tú valor verás De noche oscura luz que va Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tú calor me das De noche oscura luz que va Iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar Vería tú valor me das De noche oscura luz que va Iluminando mi camino Sencidas voces Sencidas voces Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tú calor me das De noche oscura luz que va Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tú calor me das De noche oscura luz que va Iluminando mi camino Iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar De día tú calor me das De día tú calor me das De noche oscura luz que va Iluminando mi camino De noche oscura luz que va